¿Y ahí qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy seguimos con las etapas, me quedé la 3241, así que vamos a darle hasta la 3250, porque tampoco lo iremos pasando, como siempre. Nada, dejo el equipo de confianza, yo creo que no tiene que haber mucho problema. Ahí está, muy bien. Vale, pues la 3241 nos la quitamos ya de encima. Damos al siguiente, ¿hay premio? No hay premio. Bueno, combatir 3242, sí, sí, igual, no pasa nada. Vale, nada, este equipo es que es insuperable. Muy bien, siguiente, 3243, no nos pone nada aquí, con lo cual sabemos que es un solo equipo. Aquí hay una Rani en medio y me va a empujar a la Braham hacia allí. Voy a intentarlo y si sale bien, bien, y si no pues ya habré de cambiar algo. A ver. Vale, a ver, voy a intentarlo con esta formación. Madre mía la que me estás dando en esta etapa, tú qué asco me estás dando. Venga, venga, vale, químico fuera. Ahora, por Dios, que no acertaba con la formación. Oh, qué pesadez la 3243. Vale, y ahora vienen de tres, ¿no? Genial, 3244, muy bien. Y aquí voy a tener que estudiarme las formaciones porque no lo veo nada claro. Así que voy a pegar un corte y ahora vengo. Bien, después de indagar un poquito ya tengo los equipos. La 3244. Equipo 1 es Jesús, Beta, Kate, Brody y Magna. El equipo 2 es Lake, Tyrese, Abraham en medio, Eugene y Chloe. Y el equipo 3 es el de siempre. Siempre suele funcionar este equipo aquí. Andrea, Michonne, Sofía, Glenn y Belle. Siempre suele funcionar de momento. He estado haciendo las pruebas, los tres me los he pasado a la primera. Así que vamos allá y a ver si ahora no hay sorpresas. Espero. Como siempre, cuando me ponga a grabar, las cosas me empiezan a salir mal. Como ahora. Esto antes no pasaba. Mátalo. ¿Me va a matar él a mí? Sí. Perfecto, gracias, juego. Otro intento más. Vamos a ver. Ahora parece ser que sí, que no se muere nadie, como debería de ser. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Solo queda uno. Joder, por fin. Maldito Roneje, que asco. Ay, Dios. Espero que con los siguientes equipos no pase. Vamos con el segundo a ver. Me lo he pasado a la primera y quiero pasármelo a la primera. Así que vamos allá. Vale. Bueno, yo me quiero cortar un huevo. Ay, Dios mío. Siguiente intento. A ver si quiere el juego. Que me lo pase hoy. Voy a estar aquí esta mañana. Vale, menos mal. Venga, venga, dale. No es tan difícil, tío. RNG. Vale. Tercer equipo. No me lo digas, voy a rebotar. No pienso decir nada. Menos mal. Menos mal. Esto es lo que tendría que haber pasado en todos los combates, Leche. Venga, fuera. Para su casa. 32-45. Vamos allá. Dale a combatir. Dale, Leche. El puñetero pájaro. Sí, aquí voy a poner el equipo de siempre. Quitamos aquí. Metemos a Andrea. Y ahora el equipo era... Esta estaba aquí. Pam. Y pam, si no recuerdo mal, ¿verdad? Creo que sí. Iniciar. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Como tiene que ser. A la primera. Sencillito. Sin problemas. Pasamos a la siguiente. 32-46. No voy a cambiar nada. Realmente. Lo voy a dejar igual. El curilla se distrae con los muñecos de Eugene. Perfecto. Así me gusta. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. 32-47. ¿Eso es una moto? Sí, claro. ¿Cómo no? Tiene que ser una moto. ¿Qué va a ser? 32-47. Lo dejo tal cual. A este no le voy a poder pillar. Porque tiene anti-CC. Ahí está. Pero pillo al otro. Vale. Muy bien. Se queda solo Mercer. Y me cargo a Mercer. Perfecto. Siguiente. 32-48. Y volvemos con los tres equipos. Vale. Pues voy a intentarlo. A ver qué pasa. No creo que luego pase. Porque viendo los personajes ya sé que no son ideales. Efectivamente. No son ideales para este equipo. Así que me va a tocar estudiarlos otra vez. Pues nada. Otro cortecito y ahora vengo. A que no adivináis quién se lo ha pasado. Todo a la primera sin ningún tipo de problema. Yo. Sí. ¿Y por qué? Porque no estaba grabando. Pero bueno. 32-48. Equipo 1. Glenn. Kate. Chloe. Beta. Y Belle. Equipo 2. R. Mission. Abraham. Brody. Y Magna. Y equipo 3. Andrea. Sofía. Tyrese. Glenn. No Glenn no. Perdón. Lake. Y Eugene. Así que. Ahora vamos a ver. Si el RNG. Ahora que sabe que estoy grabando. Porque seguro que lo sabe. No empieza a dar por el ojete. Vamos a ver. En principio muere Kate. Vale. Y ahora a partir de ahora. Los machaco. Vale. Beta los entretiene. Y el resto tiran de todo. Y los van matando. Poquito a poco. Pum. Pum. Y pum. Ya se ha muerto Beta. Por lo pronto. Eso antes no pasaba. Pero bueno. Vale. 3 contra 1. Le queda poca vida. Lo mato. Vale. Me sirve. Ha estado bien. Pasamos a la siguiente. El equipo 2. Este se. Era bastante rápido todo este combate. Porque Abraham. Lo arrasaba todo. A ver. Vale. Bien. Bien. Como debe ser. Y ahora en el tercero. Andrea. Lo revienta directamente. Andrea lo revienta. Vamos a ver si no. No le da por hacer otra cosa. Vale. Andrea empieza a pegar tiros. Vale. Menos mal. Menos mal. Todo ha salido como tenía que salir. Bueno. Menos lo del equipo 1. Que Beta no tendría que haber muerto. Que antes no lo ha hecho. Bueno. 32. 49. Ahora ya más tranquilito. Que esto ya casi terminamos. Voy a dejar el equipo. Tal. No. Tal cual no. Porque este me va a molestar a Abraham. Así que hacemos un cambio. Esto por aquí. Y debería bastar. Así. Entre el daño de Andrea. Y el daño reflejado de Kate. Y amor enseguida. Y se queda sola Denise. Que no supone ningún problema. Muy bien. Y finalmente. Para acabar. 32. 50. Sí. Se va a quedar igual. No voy a tocar nada. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya estaría. Ahora. A disfrutar de los premios. Siguiente. Hemos llegado a la 32. 51. Pero eso lo dejamos para el próximo día. Vamos a reclamar. Que es lo que nos gusta. A ver. Que me dan un poquito de oro. Otro poquito de oro. Y ya está. Porque están bastante récanos. Bueno. Pues nada. Pues ya está el vídeo de hoy. Menos mal. Por fin. He estado ahí enganchadito. Con la 32. 43. Y con el RNG. Pero bueno. Finalmente. Se ha sacado adelante el vídeo. Y estoy contento. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribirse si no lo estáis. Y compartidlo con vuestra facción. Para que sepa cómo pasarse las etapas 32. Si alguien tiene alguna pregunta. Alguna duda. Alguna sugerencia. Sobre vídeos o algo. Que me lo deje en los comentarios. Y vamos hablando. Nada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.